Música 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 Dile hola a la camara Que haces Parando Pedro del baño Hola Brian Que haces aqui Que haces aqui A media calle Cagando Esta cagando a media calle Brian En la banqueta De aqui de Tijuas Aqui en una esquina En una esquina por el centro A ver si no viene la policia y nos arresta Brian tenia que cagar Y esta cagando esta en su trono A media calle Jaja Jaja Deja de estarlo grabando ya Jaja Jaja Vamonos porque va a venir la policia Vamonos ya porque Bueno, lo bueno que nos metimos acá A una parte media solona Vámonos ya